Tres labios son mi vicio Por un beso tuyo todo lo arriesgo Y tu corazón palpita con el mío Es el tiempo perfecto Beso a beso me di cuenta que Te necesito igual que ayer Así como eres yo quiero tenerte Tus labios, tus labios Son un beso mío, beso mío Tus labios, tus labios Son un beso mío, beso mío Besame despacio, besame despacio Tus labios, tus labios Son un beso mío Vicio mío Tú me sanaste el corazón Le diste vida a lo que estaba muerto No creí en el amor Porque no era el momento Y es que fue así un aviso Lo aviso Si no te pongo yo me pongo mal Te necesito conmigo Nadie me dio lo que puedo mirar Tus labios, tus labios Son un beso mío, beso mío Tus labios, tus labios Son un beso mío Son un beso mío, beso mío Bésame despacio, besame despacio Tus labios, tus labios Son un beso mío, beso mío Tus labios, tus labios Son vicio mío, vicio mío Bésame despacio, bésame despacio Tus labios, tus labios Son vicio mío, vicio mío Son mi vicio Por un beso tuyo todo lo arriesgo Gracias por ver el video